Cuando yo estaba pequeño Eran las tres de la tarde y en el corral todavía no había comido La hija de él me llevaba frijol y pasta y un termo de guarapo frío Una tarde me senté bajo de un árbol de un río Pensando en los malos ratos y el tiempo que había perdido Y dije de alguna forma yo le cobro esto a mi tío Un día me dijo mañana no se me quede dormido Pa' que vaya con su prima a buscar agua del río Se van los dos en el burro antes que caiga el rocío Con el agua calientita nos bañamos para quitarnos el frío Y después en el camino la convide a jugar el escondío Mi tío caliente en la casa por la demora salió a buscarnos al río Y yo estaba con mi prima lo más tranquilo en un mogote metío Cuando encontró al burro solo él se quedó sorprendido Y dijo bendito Dios que les habrá sucedido Seguramente un caimán a los dos ya se ha comido Mi tío pegaba unos gritos como que estaba perdido Yo dije no le respondo porque estoy comprometido Pero la maldita loca cogió con un ojo de río Música Mi tío salió por el rumbo pero al llegar todo estaba prevenido Ella le dijo papá mi primo está en ese pajar tendío Mi tío me llevó en el hombro hasta la casa y yo haciéndome el rendío Fingiendo que estaba enfermo Porque si no me daba a mi mereció Cuando pasaron tres meses me encontraba arrepentido Porque mi prima me dijo la barriga me ha crecido Y me siento un malestar que nunca lo había tenido Música El día que mi tío lo supo se puso más grande el lío Ella le dijo temblando culpable fue el primo mío Por haberme convidado a jugar el escondío Música